Señoras y señores, con ustedes José Feliciano Yo soy José Feliciano Pueblo mío, que estás en la copolina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partían después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida, tengo que marchar Cantamos todos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará Amor mío, que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé Macetas, solo te regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mis vidas, ¿qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¡Muchísimas gracias! Sebastián Landa es José Feliciano. Ya puede levantarse, caballero, y cambiemos de gafas. Para tenerlo a Sebastián, no en personaje. ¿Se quiere sacar la peluca? No, no se saque la peluca, así nomás, está todo bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, vamos a comenzar esta vez con el señor Fernando Armas. Adelante, Fernando. Sebastián, tú vienes imitando a José Feliciano hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que en imitación has llegado al máximo nivel de imitación. Para mí, para mí la imitación es buena. Creo que con el tiempo va a ser excelente. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión. Gracias, Adolfito. Ha sido una presentación correcta. Creo que la interpretación ha estado bonita. Recuerdo la primera vez que cantaste este tema hace algunos días atrás y me dio esa misma sensación de feeling, que estabas concentrado y todo lo demás. Dos cositas técnicas por ahí que se te fue un poco el momento de cambiar de nota, otra cosa que más, pero en general ha estado correcto, ha estado bonito. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la opinión del señor Ricardo Borat. Efectivamente, fuera del par de desafinaciones que hubo ahí, una en particular cambiando de tono, ha estado... Yo creo que esta es una... esta canción, la vez que la cantaste la vez pasada, y creo que es la canción con la que hiciste el casting, puede ser. Creo que es la que mejor te sale en la voz de Feliciano. Entonces, ha sido una buena interpretación, una buena canción. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Pero me ha quedado, y ha hecha la evaluación, la duda. Tú eres fanático de los Beatles. Yo, una y otra vez a lo largo de todo el año, siempre dije cuando me preguntaban a quién querrías ver en Yo Soy, yo dije, bueno, yo quisiera ver un imitador de Paul McCartney, uno de John Lennon. ¿Por casualidad imitarás a Paul McCartney o a John Lennon? No, no. Ni se atreve. Seguiremos esperando entonces. ¿En serio no? ¿Ninguno? No, no, no. ¿Te gusta nomás? Sí, me gusta bastante. Sé un montón también de los Beatles. ¿Para qué va a imitarlos si él es José Feliciano? Igualito. Muy bien, muchísimas gracias, señores de jurado.